¿Dónde está el huaputa? La erótica. Ahora me llama, ahora me llama, di que pa' resolver. Y yo dándole a otra, si quieres somos tres. Estoy dejado y yo no pienso volver. No pienso volver. Ahora me llama, ahora me llama, di que pa' resolver. Pa' que mentir, soltero, me siento bien. Tú no me dejaste, baby, yo te dejé. Y no pienso volver. Hola, estoy soltero y me pongo belleza con fácil. En la disco, haciendo más ruido que una caguas aquí. Estoy como un desierto, mami, tú verías mío así. La tiré pa' fuera, adentro la dejo casi. De volverle, ya trata. Ya borré toda la data. Tengo una nueva gata. Sí. Que vi, pero tiramos pa' cuantar. Sí, su sudor me levanta. Con ella estoy algo gata, eh. Su mirada me mata. Me pongo perre, ella se pone solda, eh. Fumando como un rata. Aquí no se arreta, se gasta. Perreando uva, 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 guata. Se pegó y sintió la culata. Bellaqueo sin mucha lata. Si llamen que me hablen de plata. Si eres tú no quiero saber nada. Va bloquea cancelada. Ahora me llama. Ahora me llama y que pa' resolver. Pa' que mentir soltero me siento bien. Tú no me dejaste, baby, ya te dejé. Y no pienso volver, eh. Tóxica como Kanye King. Le gusta que le enche pa'l agua en chitrín. Que se lo metas sin. Cuando grita le doy pa' que muerda el cojín. Volando en una jodianota, cabrona. Me siento aladí. Me subieron los monchitas, me sé judín. Que nada se ve pa' dentro en la Mercedes Satin. Quiero un parejo pa' esta bella cara. Yo ando con delincuentes y tú con bandalera. Mela como si mandan entrar a la nave. Me dirigida igual ahora ajo lo que quiera, porque estoy ahí. Venga bailado venga bailado. Venga bailado. Venga bailado. Venga bailado. Venga bailado. Babica bailado. trimеты y pues me taste.